Amigos, amigas, amigos, amigas, ya estamos listos nuevamente para hablar como los chayoteros, no se atreven, no les interesa, no les conviene, porque no van a morder la mano que les da de tragar, yo soy Vicente Serrano y como siempre le pido que no permita que le den más de lo mismo, gracias a Walter Pérez, a Alberta Cisneros, a Gervasio Zárate, a Mari Briseño, a Javier Macías, a Marcelino Coronado, a Mari Carmen Becerril, a Javier Ortiz, gracias a todos ustedes, a María López, obviamente a Silvia Crespo, a Vilma Gladys, a Miel Escobar, a Rosa María Reyes Cortés, a César Calzado, a Juan Mendoza Rocha, gracias a todos los que se van sumando, a Lilia Membrilla, a Rogelio Molina Gutiérrez, a Félix Gutiérrez, a José Luna, gracias a todos ustedes por este respaldo y por estar aquí apoyándonos en los chats, gracias a quienes van llegando y se van sumando, gracias a quienes están apostándole un dólar, un peso, un euro a este espacio libre como el viento. Evelia Cruz se reporta desde Oceanside, California, José Ángel Plancarte, manda saludos a la raza, María Inés Delgado Ruiz, gracias, gracias a todos. El presidente Andrés Manuel López Obrador, y este es un tema que vamos a abordar con el abogado César Gutiérrez Priego y con el sensei Ramiro Padilla Tondo, se refirió al caso de El Nimi, el personaje señalado de ser el pistolero principal de los hijos de Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo, en Sinaloa, quien habría sido arrestado hace unos días por allá en Culiacán, y es que un juez federal le ha otorgado un amparo. Esto fue lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador ante el planteamiento en la mañanera. El dedazo, la cargada, todo eso. Entonces apenas y están cambiando las cosas. Entonces, pues, si ahora el Poder Judicial, que está prácticamente secuestrado, tomado, por la oligarquía de México, se quiere convertir en el poder de los poderes, pues está un poco exagerado. Están, este, levitando. Porque eso, pues, ni es constitucional, es antidemocrático, ni lo va a permitir el pueblo. Ah, sí, pero no tiene sentido eso. Eso no... Nada más porque lo preguntan ustedes, pues. Pero la gente, este... Está muy empoderada. El pueblo de México está muy empoderado. Mucho más que estos órganos de poder formal. ¿Por qué digo de poder formal? Porque al final de cuentas son instrumentos al servicio de grupos de intereses. Están ahí. Y continúa así, continúa así el enfrentamiento, la confrontación directa con el Poder Judicial desde Palacio Nacional. Y es que creo que el presidente tiene más que las herramientas necesarias para seguir exhibiendo estos intereses inconfesables de los miembros de los miembros de un poder judicial que se niega, entre otras cosas, a entregar el dinero de 13 fideicomisos multimillonarios fideicomisos y andan regateándole el apoyo al pueblo con ese dinero. Y me refiero al pueblo de Guerrero afectado por el paso del huracán Otis. Algo que ya había aceptado la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña.